Reservamos para que en los próximos días él se lo pueda llevar. ¿Qué pueden hacer los amigos si quieren reservar por acá alguna de estas? Bueno, lo que hacen algunos amigos es que si no tienen todo el dinero, pues me dicen vaya a parte, ¿verdad? Unos me envían una parte de dinero y otras pues solo a la palabra. Nosotros prácticamente confiamos en los clientes cuando hayamos hecho un trato y pues se las dejamos porque conmigo mejor vale más la palabra que el dinero, pero no todos somos parejos y muchas veces porque unos hacen malos tratos, ya no se creen todos, pero sí, con la mayoría de clientes que yo tengo la confianza de trabajar, pues se ha hecho así. Ah, muy bien. Así que ahí está amigos, con gusto podemos darles el número de Giovanni para que se les hablen por ahí. ¿Qué otra falta por acá, Giovanni? Bueno, allá hay una novilla Brahman con Indo Brasil, que está bastante buena. Igual esa ya, yo creo que ya la saltó el toro, no estoy seguro, pero sí, nos dijeron los muchachos que anduvo con toro, pero no estamos seguros si quedó preñada o no. Igual la que está a la par es una, esa parece que fuera, que fuera guirolando, pero es una sacada con un toro Brahman con guiri de una vaca Holting. Solamente que ella expresa bastante leche porque tiene una ura bastante grande y pues puede salir regular para la leche. Acá esta 195 es una guirolando 5 octavos Holting o el guirolando sintético que le llaman, ¿verdad? Porque ella es importada de Costa Rica, de igual manera trae registro de finca y pues ahí hay leche garantizada por las características y por la descendencia que ella trae. Y esa otra es aquella que está ahí, aquella otra. Esta es una bronce con Brahman. ¿Qué edad tiene más o menos? Esa ya anda por, creo que anda arriba de los 7 meses de cría. Igual ella está cargada de un toro, un guirolando, 3 cuartos guiro, 1 cuartos Holting. Así es que, primero Dios que lo que tenga va a ser muy bueno. Ella es un encaste de Bron Suisse con un poquito de jersey. ¿Sí estaría en venta o no? Sí, aquí prácticamente todo el ganado se lo podemos ofrecer. Y pues el cliente ahí manda lo que le guste y lo que pueda adquirir. Hoy tienes bastantes hembras. Ya esto. Esta me parece a mí muy bonita. Sí. ¿Cuánto me dijiste que vale una de estas así? Yo esa a mil dólares de las dos. ¿Y a preñadas? Andan casi a mil, mil, mil doscientos, mil cien. Bien amigos de su canal El Salvador en el campo, queremos mostrarles a continuación algunas vacas. Prácticamente estas no están en venta, máximamente son utilizadas acá en el rancho para seguir trabajando, seguir mejorando. El ato acá de ganado que se posee en finca GS en el Namorós. Contanos Giovanni algunos datos sobre estas que vemos. Bueno, de hecho sí, estas vacas así encastadas, en grilladas, sí se pueden vender. Aquella ya está llenando para parir. Vacas muy buenas, pero... Y también algunas brahman de estas puras, si algún cliente las quiere también se le pueden vender, no más que ya son animales top que ya valen un poquito más de plata porque ya son puras, ¿verdad? Bueno, si usted ve aquella vaca, esa ya tiene, esta brahman ya tiene siete meses de cría. ¿Siete meses de cría? Siete meses de cría y pues está preñada de un toro muy bueno. Entonces lo que le va a tener esta vaca es algo espectacular. Por ahí andan unas terneritas que ahí se nota lo que le van a tener. Interesante esta, mira, tú me decías que dio muy buena... Sí, pues ella es la madre de la gemelita, las primeras hijas de nuestro toro que son las que hemos probado para poder ordeñar el toro y pues vender semen. Y que vaya garantizado el semen que sea bueno. Pues a continuación, amigos, les voy a mostrar unas imágenes de acá, de las vacas, que son varias la verdad, de acá de la finca AGS en Anamorós. Esas son las crías que están teniendo estas vacas brahman, para que ustedes tengan una idea de lo que están teniendo ellas. Unos animalitos muy buenos, anchos de lomo y pata gruesa que en un brahman esas características tiene que poseer un cuello corto. Ya un trasero o la parte de atrás que sea redonda. Esas son las características, si usted puede ver esta vaca. Ella tiene las características que yo le estoy diciendo, una oreja bastante alargada, un cuello más corto. Y pues el músculo y la estatura en el brahman tienen que contar mucho. La pata, una pata muy gruesa. Y pues estas vacas son brahman, pero son brahman que si usted le ve la vena es bastante gruesa. Entonces, ¿qué es lo que necesita el brahman? Que dé un poco de leche para que las crías que tengan sean muy buenas y pues valga la pena que desarrollen muy bien. Esas dos son sardas negras también. Muy buenas vacas recién paridas, ellas parieron de un toro guir. Por eso es que las hijas de ellas no salieron sardas negras, pero sí, muy bonitos los carneros que tuvieron. Ahí vea la característica, amigo, de una raza Indo-Brasil. Un color muy bonita, una vaca muy empoderada, grande. Una pata muy gruesa, que es lo que se necesita en el Indo-Brasil, que yo les decía que es directamente para carne. Y no para leche, como algunos dicen. Y no para leche, como algunos dicen. Esta novillona es una brahman con una pizca de bronzuiz. Ya está cargada ya siete meses de cría y de igual está cargada de un buen toro Indo-Brasil con brahman. Que lo que va a tener es bastante bueno y se puede vender en un precio bastante accesible. Muy bien. Me gusta mucho la ubre que va desarrollando, la 001. No la había visto muy bien. Sí, esta vaca ya está llenando, ya en los próximos días no va a parir. Una novia de segundo parto, muy buena en leche. Que también está disponible. Hazla un poquito para adelante para que se vea. Me gusta mucho la... Es muy buena ubre. Dale. Bueno, esta es una novia guirolanda, Cristian, que hace poco la saltó nuestro toro. Y pues de igual manera está disponible. Es una novia muy bonita, un color muy llamativo y muy elegante. Así que para los amigos que quieran, pues ella es más guiro que Holten, pero sí, pienso que puede ser bastante buena para la leche. También esas dos que están al frente acá. Esta blanca es una guiro, una guiro pura. Ella está preñada de nuestro toro, ya confirmada, porque el doctor ya no la dio como preñada. Así que ya va seguro. Hoy tenemos estas acá al frente. Igual. La 162 es una guir pura, importada de Costa Rica. Y pues ya está preñada, confirmada, también de nuestro toro que va preñada. ¿Y esta 188? Esta 188 es una 5 octavos guir. Un octavo Holten rojo. Ella es importada de Costa Rica, pero no salió, la saltó el toro hace poco, pero no está confirmada que está preñada. Nomás que ella sí es muy, muy buena para la leche, pero no queremos venderla ahorita porque no va preñada. Muy bien. Y tenemos por acá esta. Pues esa es la princesa de nuestro corral. Es una Nelor pintado. Ya está preñada de hembra. No va a tener de la misma raza de ella. Así que próximamente, el primero día, vamos a estar viendo una hembrita, hija de nuestra vaca Nelor pintado. Ahí está esta otra, la que va saliendo por acá. Esta es una guirolando, le podemos llamar top. Esta vaca es más de 30 botellas, pero ella no está disponible por lo momento. Dale. Esa novia, hace poco la trabajamos, la sincronizamos y ya la saltó nuestro toro. El encante de ella es que ir con sardo negro y pues, primero Dios nos haya quedado preñada. Y pues la Brahman que vaya adelante, tiene más de 7 meses de cría, que de igual manera está disponible esa vaquita Brahman, cargada de un buen toro también, este, Indo-Brasil. Le va a tener una cría bastante roja y de buena oreja. Para el amigo que quiera así, este, ganado de oreja. Páralo bien, así como siempre tú lo pones. Pues aquí está amigos, el toro regero que tienen por acá, básicamente lo han ordeñado, tienen venta de semen en la actualidad. Contanos Giovanni algunos datos, porque esa es la beneficiosa que utilizan el semen de este toro en general. Fíjese, Cristian, que todavía no lo hemos ordeñado porque estábamos esperando que parieran las primeras hijas de él. Ahora sí lo vamos a hacer porque ya estamos seguros que el cliente va a llevar algo que le va a funcionar con la leche en su ganado. Pero sí, este es un toro que lo hemos sacado de gran campeón a nivel nacional y pues, las características que tiene lechera son muy buenas y el que conoce de la raza y de las características en leche, pues lo va a reconocer. Ya él lo tenemos un poco delgado porque en estos días ha trabajado demasiado con las vacas, pero ya lo vamos a recuperar y en los próximos días, pues, si Dios así lo permite, le vamos a sacar semen para poder venderle a nuestros clientes que quieren semen de este toro. Gracias.